El gobierno en solitario es el último trampantojo del Partido Popular. El argumento de hoy en el PP es este. Solo Núñez Feijóo tiene 171 votos para gobernar en solitario. Sánchez ni siquiera llegaría a esa cifra incluso en coalición con los 18 partidos que componen su mar. Como si un gobierno monocolor fuera infalible. Una especie de bien superior al que aspirar. Como si gobernar en soledad esta legislatura fuera lo mismo que legislar sin el yugo de Vox. Como si no fuera tan democrático y constitucional gobernar sin necesitar apoyos o gobernar necesitando los de 18 partidos. Como si el PP no hubiese firmado decenas de acuerdos de coalición con Vox. Como si el Partido Popular no hubiese metido ya a la ultraderecha hasta el fondo de las instituciones. Porque si Vox no cabe en la Moncloa, ¿por qué ha cabido en Castilla y León, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura o en Aragón?